¡Gracias! 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 Una mujer sencilla, poseedora de una poética conmovedora y una manera particular de cantar, de enfocar y expresar sus canciones, que son vibrantes y llenos de vida. Muestra la cara del folclor peruano con elegancia y poesía. Como ella dijo, hay que divulgar el legado cultural que es parte de la identidad de nuestros pueblos. Marilyn ha dedicado un cuarto de siglo de su vida a la inclusión de las manifestaciones artísticas y culturales andinas y peruanas. Su vida dedicada al arte del campo y la anza es reconocida hoy en Bruselas, en la compañía de todos ustedes. Este es un momento de memorias, de identidades, y que se puede afirmar que después de un largo caminar durante 25 años, se ha llegado a un largo. Marilyn ha paseado el nombre y prestigio de la música andina en los escenarios del mundo y a nivel nacional. Marilyn, acaba de presentarnos su última colección de canciones, que estaremos muy gustosos de escucharnos. También, en todos estos escenarios, ha dado a conocer, con su dulce voz, el sentir del pueblo peruano. Amigas y amigos, en este gran acontecimiento especial, también quiero hacer una mención afectuosa del conocimiento y de la gratitud a quienes estuvieron a cargo de los 25 años de la obra y vida artística de Farin. Esta tarea, de cuidar la magnífica trayectoria artística, ha estado, obviamente, a cargo de su padre, que hoy, por motivos de salud, no está presente, pero desde ya, quiero hacerle llegar, mi afectuoso saludo. Un reconocido contautor del focor peruano también, me refiero a don Farino Erazo. También tiene su título, le dicen, el elegante de Zumbica. ¿Sabes dónde queda Zumbica? Es un pueblo muy hermoso, con todos sus paisajes, muy cerca de Lima, pero en la sierra de Lima. De decir, van a Perú, no olviden, no pasen, pasen por Zumbica, conocerán los paisajes que nunca han visto. Y desde la instancia también quiero saludar a la hermana de Faridin, doña Amanda Portales, que hace poco, hoy, ayer, celebró también su 49 aniversario de vida artística, la más conocida como la novia del Perú, y siempre la recuerdo por una sabia frase. Ella, siempre dice, cada concierto, ya que tengo la oportunidad de asistir, un pueblo sin contor es un pueblo sin alma, y tiene toda la razón. A ustedes, desde la instancia, quiero pedirles un voto de aplausos para estas dos grandes personalidades que han estado al cuidado de 25 años de Faridin, a sus padres, don Farino Erazo y Amanda Portales. Una vez, Faridin, como testigo de tu trayectoria artística, yo te he traído dos músicos. Músicos de verdad. Músicos que tocan, interpretan, en el imaginario, el alfa y el violín. A ver, por favor. Gracias. 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 Gracias.